. Mirá eso, mirá eso. Ah, bienvenido, esperá. ¿A dónde supones que irá? No me sé yo. Si no me tiene el tipo de oficinista que salió de su trabajo. Está bien. A que vuelves a mirar. Ah, mirá, mirá. Se me tiene el tipo de divorciada, yo no sé. Yo las conozco así. A que miras de nuevo ahí, a que miras. Eh, mirá. Ah, no es que caigo yo. Está buena. ¿Qué te parece? A ver, va a verse con alguien, ¿verdad? Pero eso no quita, no siempre debe estar dispuesto a la lucha. Está bella, ¿verdad? Mira, mira que caer de vista así. Es verdad. Ahora habría que ver si es activo o mi que está mirando. Dime un piropo. Te quedan bien las canas. Sí. Adiós. ¿Dónde se metió? Ah, tiene que haber entrado esa lección. Vamos para allá. Está sola. Podemos entrar en competencia. Te dejo el campo libre. Adiós y la confianza de los viejos tiempos. Ahora no me siento en esas. Oye, será prostituta. No, en serio, me gustaría saber qué opinas. Podría serlo como no serlo. Con permiso. Que mi amigo está en duda en cuanto a si usted es o no prostituta. Dígale que venga a preguntármelo. Bien. ¿Qué le dijiste? No, que tú estabas en duda en cuanto a si ella era prostituta o no. ¿Le preguntaste eso? Sí. ¿Pero cómo le preguntas eso? ¿Qué tiene de particular? Es una ofensa, Nicolás. Si es prostituta, ¿no? ¿Qué te contestó? Que fueras a preguntárselo. ¿De verdad que estás llevando este juego demasiado lejos? Lo hago con el afán de aclarar las cosas. Es que no hay nada que aclarar. Tienes razón, perdona. Es que a veces a mí la sobriedad me hace hacer tonterías. Siéntate. Mozo. Deme un escocés doble con hielo y un don juco con agua para ir poca agua. Era lo que acostumbrabas pedir. Paco, tú sabes que realmente yo dudo que tú seas un hombre de negocio. ¿Por qué? En tu juventud eras idealista y sospecho que lo sigues siendo. Y de eso a ser subversivo o comunista tan solo hay un paso. Ni soy comunista, ni soy ateo, ni soy homosexual. Eso te convierte en una persona respetable, pero no necesariamente en un hombre de negocio. ¿Por qué mejor no juzgas el proyecto en lugar de estarme juzgando a mí? Colinas del Paraíso. ¿Es un cementerio eso? No. Es un nuevo concepto de... Nuevo, perdón. Nuevo concepto. Esa palabrita se usa tanto. Es casi tan empleada como estudio exhaustivo o análisis ponderado. Este en realidad es un nuevo concepto basado en las máximas aspiraciones del puertorriqueño de hoy. ¿Y cuáles son? Bueno, la seguridad, la paz... La seguridad y la paz, Paco, neutralizan el progreso. Además son tan aburridas como la virtud. La persona común no piensa así. ¿Y qué es una persona común? Bueno... Alguien a quien han asaltado o le han robado el carro últimamente. Sí. Alguien que se ve obligado a vivir tras las rejas sin ser un criminal. Que se siente agobiado por la aglomeración, la prisa, el individualismo, la droga, la depresión. Y que añora la época en que había tiempo para ser bueno, para sentir la satisfacción de vivir. Paco, una persona común no es otra cosa que alguien a quien le falta empuje y capacidad para dejar de ser lo que es. No es tan simple, Nicolás. La conducta de la gente está determinada por las circunstancias. Por lo menos en la gran mayoría de los casos. Tomemos por ejemplo... Con permiso. Usted tenía una pregunta que hacerme. No. Pero yo sí tengo una respuesta que darle. Sonido de balancas. Sonido de balan Sonido de balan Alban котор€na ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debes sentirte satisfecho, Paco. No ganaste, pero competiste. No me ibas a decir que estás molesto conmigo. Te aseguro que no tuve intención de... Después hablamos, Nicolás. Al menos permíteme llevarte a un sitio para que te curen, Paco. Por favor, vamos. Y allá seguiremos conversando. ¿Ah? Calma, calma, chico. En principio me interesa mucho el proyecto, sinceramente. ¿Te acuerdas cuando peleamos después de aquel hoy? Mira, era viernes como hoy. Yo pensé que sería fácil ganarte. Este pendejito me dice que no sabe hacer otra cosa que conquistar muchachas y hablar bonito. No me durará ni medio round. Y me diste una paliza, carajo. Pues vamos allá, por favor. Vamos, vamos. Complacen.